Dale, hijo. Apreciado presidente, bienvenido a su país. Orgulloso yo me siento de tenerlo nuevamente y de haberlo ya más recuperado. Luego de ser urgentemente operado, escuche mi presidente lo que le voy a decir. A través de este humilde recital, yo le quiero comentar lo que muchas personas decían. Chávez ya dejó de existir. Me partí el alma cuando escuchaba decir que si Chávez se había agravado y que no vendrá vivo a su país. No entendía, presidente, lo que ganaba esa gente con sus comentarios malintencionados. Pero como buen niño inteligente, entendí, mi presidente, que solo querían alborotar a mi Venezuela, a su país. Le pedí a Dios del cielo porque Dios escucha a los niños. Y elevé una inmensa oración donde a Dios yo le pedí por su salud, mi presidente. Y al mismo tiempo le imploré que me diera una señal de que usted saliera hablando por un medio de comunicación. Me llené de emoción cuando usted, mi presidente, salió nuevamente por la televisión. Hoy mi fe se ha vuelto más grande y le imploro a Dios allá en el cielo en mi pequeña oración. Que me lo cuide, presidente, y que le dé la más grande bendición. Aleluya, gloria a Dios, Chávez, mi presidente, está vivo. Ya no tengo confusión porque Dios escuchó la oración de un humilde niño que por su salud, mi presidente, le imploró y le heró. Gracias. ¡Palante, palante, 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 comandante! ¡Palante, palante, 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 comandante! ¡Comandante, señor presidente, yo le quiero decir algo, que se mejore por su salud, gracias! Adelante, adelante, comandante. ¡Qué lindo! ¡Jesús!